Hola, buenos días amigos. Estamos otra vez aquí para presentaros otro tutorial sobre el administrador de tareas. Es muy sencillo y efectivo. Cuando vosotros tenéis el ordenador que por lo que sea se ralentiza mucho cuando lo iniciáis, que tarda más de 2-3 minutos, eso es porque hay programas que se ejecutan en segundo plano y que se inician cuando inicias el ordenador, lo cual ralentiza mucho. Entonces, como ya he explicado en otros tutoriales, para acceder al administrador de tareas tenéis varias maneras. Con las tres teclas de control al suprimir, apretándolas a la vez, se os abrirá el administrador de tareas. Pero, también hay otro más sencillo, en la misma barra de tareas, seleccionáis el botón derecho, administrador de tareas. Cuando se os abra el desplegable, le dais, le clicáis y entonces se os abrirá. En primer lugar, lo que ya expliqué en un vídeo anterior, cuando se os bloquea algo, lo seleccionáis, finalizar tarea y solucionar el problema. Pero vale, en este caso estamos para el tema del inicio rápido. Bueno, pues en las pestañitas que tenéis arriba, os vais a inicio, ¿vale? Y en inicio, estos son los programas que se os abren cuando abrís el ordenador. Como podéis fijaros aquí, en la derecha, hay habilitado y deshabilitado. Vale, y aquí el impacto de inicio. ¿Lo veis? Alto, ninguno, medio, en fin. Pues bueno, si no sabéis lo que es, no lo toquéis. Pero si tenéis claro programas que, por ejemplo, el Ccleaner, que sirve para eliminar caché, eliminar basura que se os acumula en el ordenador, pues bueno, yo por ejemplo lo tengo deshabilitado, ¿no? Pues ahora lo quiero habilitar, ¿vale? Lo quiero habilitar porque cuando encienda el ordenador, quiero que se habilite. Pues entonces, lo selecciono, me voy a habilitar y ya está habilitado. ¿Valeis? Como no tiene ningún impacto en el inicio del ordenador, pues lo habilito. Es una... bueno, es a gusto del consumidor, ¿vale? Y si tenéis alguna duda en algún programa que, por ejemplo, tiene un consumo alto, pues siempre podéis ir a acceder a internet para saber qué tipo de programa es, ¿no? En fin. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial y ya sabéis, si os gusta, dedito para arriba. ¡Adiós!